El Ayuntamiento de Arona ha presentado la nueva edición de Arona en Colores, un evento que se celebrará el 11 de junio desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Contará con dos escenarios principales y hasta siete zonas de actividades, donde habrá concursos de comercio y pasarelas de moda. La esencia de este acto, de este evento que vamos a desarrollar, la esencia es justamente la que tenemos, que es el comercio y la familia. Y eso es tremendamente importante para nosotros. Y gracias al trabajo que hacemos de manera coordinada, especialmente a esa buena coordinación, al ejemplo de cómo trabaja la institución en el lado público, pero también en la responsabilidad que tienen las zonas comerciales abiertas, en este caso el sector empresarial vamos de la mano, hacemos equipo y volvemos a situar en el epicentro de esta comarca sur un evento de estas características tan importantes. Cuando trabajamos en positivo, cuando trabajamos y se logran hitos para Arona, son hitos que redundan en el empleo, en el dinamismo, en el comercio, en el comercio a pie de calle, en el comercio que se involucra de manera activa y sobre todo que configura esa alianza importante que es restauración también y los negocios que están en esta zona comercial de las galletas. Este año dispondrá de varios espacios temáticos, entre los que están las zonas infantil, tecnológica, deportiva y una en especial dedicada a las exposiciones del carnaval. Contamos como novedad este año con una zona para lo que es la artesanía, lo que es el folclore, para que nuestros grupos también del municipio actúen y destacar en sí este papel también, que también la artesanía lo ha pasado muy mal durante todo este periodo de crisis, pues también que tengan su espacio. Tendremos también en el escenario principal distintas actuaciones a lo largo de todo el día y también ahí actuarán los grupos del municipio, academias de baile, comparsas, para darle también visibilidad al trabajo que desarrollan sobre todo con los niños del municipio, y que es importante para ellos también formar parte, porque Arona en Colores, entre otras cosas, es también esa participación ciudadana, participación de todos los vecinos del municipio y así queremos que se vuelva a hacer otra vez. Tendremos también una zona deportiva, donde también estarán los clubes del municipio de distintas materias deportivas, tanto boxeo, tendremos un 3x3. La verdad que estamos organizando un plan de actividades también muy importante para que esa pretensión que tenemos, que es que todos los miembros de la familia que vengan a Arona, pues todos tengan un espacio en el que divertirse, en el que disfrutar, bien sea en deporte, bien sea en juventud con las nuevas tecnologías, bien sean también los abuelos que vengan y tengan para echarse un bailito, y disfrutar también y sobre todo que eso repercuta en conocer la gran oferta, tanto de comercio como de gastronomía que tiene este barrio, y que es importante conocer y apoyar a todo el tejido empresarial de las galletas. Un evento que recoge numerosas actividades, donde los ciudadanos pueden disfrutar del municipio. El Ayuntamiento de Arona pondrá a disposición de los vecinos lanzaderas de guaguas desde las zonas turísticas y de medianías para llegar a las galletas.